Buenas, en este video mostraré cómo llenar un arreglo con números aleatorios en PCint. Primero abrimos el programa. Ahora creamos el arreglo, en este caso se llamará lista con 10 posiciones. Luego definimos la variable a usar para recorrer el arreglo. Ahora creamos la estructura del ciclo for, esta se crea dando clic al comando para. Luego ponemos la variable a usar para recorrer el arreglo, y el número de posición con el que iniciará, en este caso 0, el cual es la posición 1 del arreglo. Luego se pone el número hasta donde se desea llegar en posición en el arreglo, en este caso 9. Luego se pone el incremento que tendrá la variable posición por cada vez que ejecuta los pasos dentro del ciclo, en este caso es 1. Ahora vamos a asignarle al arreglo la palabra clave a usar y dentro el número límite del rango, en este caso creará números de 0 a 14, para validar que se hizo correctamente, se declara otro ciclo para, que recorrerá y mostrará en texto el valor en cada posición del arreglo. Ahora ejecutamos la solución, como se puede ver, fue exitoso debido a que hay números entre 0 y 15. Por favor dele suscribir a mi canal para estar pendiente de nuevo contenido gratuito, espero que el video le haya sido de mucha utilidad.